no coño, tu te metes en la aplicacion de playroom y puedes transmitir en vez de transmitir como tu transmite ahora el app te transmites a ti mismo solo con la camara la camara en grande tío, no me entiendes? hermano me cago en la leche, no puedo creermelo uno en el piso me cago en miralo me cago en la puta tío es el que atras, atras, atras tiene balón aquí? en la escalera tío me cago en la escalera tío mira si lleva la caja mía, que cabra me mataste? de esos me cago en la escalera tío no tío, asim immune y lo kinda ¡Gracias! 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 Aquí tienes armas Solo queda un pelotón, Dani Está chungo ganano, pero igual Yo lo digo Yo no imaginaba que van a venir por ti Salteo de los tuyos ¡Vamos! 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 ¡Tocó! ¡Tono! 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 Solo están recargando mis ojos ¿El otro se está arreglando? ¡Creo! ¡Muy! ¡Y ganamos el rap! ¿Que tú? ¡Ieee! Bueno, vamos al directo y volvemos dentro de un rato. Gracias, ojo a quien no.